dani y el caldero 9 3 cuartos hola personitas mágicas bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal daniel caldero 9 3 cuartos el día de hoy como ya lo viste en el título del vídeo vamos a hacer unos tacos de pollo a mi estilo que van a quedar para chuparse los dedos si quieres aprender a hacer este hechizo quédate viendo nuestro vídeo porque comienza ya y los ingredientes para este hechizo son los siguientes para estos tacos de pollo necesitaremos un kilo de pollo la parte que a ti más te guste esto lo vamos a acompañar con dos chiles de este poblano un chile morrón dos jitomates pequeñitos poquito más de la mitad de una cebolla y para condimentar vamos a ponerle paprika ajo y cebolla en polvo y un poco de lo que es pimienta limón y esto lo vamos a hacer bueno lo vamos a acompañar con una salsita de chilito con aguacate que va a quedar cremosita y deliciosa para ésta necesitaremos un cuarto de cebolla unos cinco chiles de este jalapeño dos aguacates tres dientitos de ajo y esto lo vamos a hacer en taco por lo tal vamos a necesitar tortilla y yo lo quiero hacer como el tipo quesadilla entonces necesitamos queso el que a ti más te guste yo estoy usando queso oaxaca o quesillo y un poquito de sal recién molida vamos a comenzar picando lo que es nuestra pechuga en este caso yo estoy usando pechuga puedes usar piel de muslo lo que a ti más te guste yo primero lo voy a cortar en fajitas y después lo vamos a cortar en cubitos más pequeñitos de esta manera ahora vamos a aplicar lo que es nuestra cebolla vamos a quitar los excesos solamente vamos a ocupar unos tres cuartos de lo que es la cebolla la otra cebolla la vamos a dejar para nuestra salsa y la demás cebolla la vamos a aplicar como en julianitas el chile morrón y el chile poblano los vamos les vamos a quitar sus semillitas y los vamos a cortar también en tiritas pequeñitas de esta manera ahora vamos a aplicar nuestro jitomate nuestro jitomate lo vamos a cortar como en medias plumitas vamos a quitarle lo que es el rabito a nuestros chiles y la cebolla medio picadita nomas asi para ponerla a sofreir mas adelante para hacer nuestro chilito de aguacate y al ajo lo vamos a aplastar para quitarle lo que es su pielecita en este sartencito vamos a poner un poquitín de aceite y vamos a poner aquí lo que es nuestros chiles nuestra cebolla y nuestro ajo y lo vamos a estar aquí moviendo a que se vaya a sofreir perfectamente acá en este otro sarten vamos a poner un chorrito de aceite vamos a poner nuestro pollo vamos a poner de una vez todas nuestras verduras de este lado vamos moviendo todo lo que es nuestro cebolla y el ajo para que se vaya dorando vamos a condimentar nuestro pollo con un poquito de ajo en polvo de este sazonador de pimienta limón vamos a poner cebolla en polvo, cebolla en polvo, un poquito de paprika, un poquito de sal Cuando esté así doradita nuestra cebolla Así como esta Así doradita La vamos a ir retirando Ya que estén así también nuestros chilitos Bien doraditos, bien toreaditos Vamos a ponerlos directamente en nuestra licuadora Ahora vamos a poner en nuestra licuadora Nuestro aguacate Vamos a ponerle sal Así le hace falta Al rato la probamos Y un poquito de pimienta de limón Cuando vayamos a licuarlo En forma de hilo vamos a ir agregando De poco a poco Aceite de oliva Para que este nos ayude a generar una cremosidad Y agregamos Aceite de oliva Así es como queda nuestra salsa Vamos a vaciarla Vamos a vaciarla Vean que cremosidad Ya está listo nuestro pollo Ya nomás nos queda hacer nuestros deliciosos tacos Y comer Nada más eso nos queda Vamos a poner un poquito de manteca en nuestro comal Y aquí está bien bien caliente Lo vamos a tener más bajito Y aquí está bien bien caliente Vamos a poner lo que es para hacer nuestros tacos Vamos a bañarnos con tantito caldito Del pollito que soltó Vamos a poner Un poquito de queso Nuestro relleno Así también un tantito Y lo doblamos Y así vamos a hacer el resto de nuestros tacos Vean que chulada de tacos Y están quedando bien doraditos Ya cuando los des así doraditos Ya los sacamos Ya por último Ya que salgan los taquitos Les das una bañadita De tu salsita Y no queda más que probar Y ya nomás nos queda probar Voy a ponerle aquí un poquito más de salsa Y vean que delicia A su sal Exquisitos Muy buenos Y como vieron la receta del diodo Y amigos Está sumamente fácil de hacer Está bien en express Y bien deliciosos Que quedaron estos taquitos A mí la verdad Están bien sabrosos Y pues nada Si te gustó esta receta Y ya Tenemos que hacerla Por favor Mándame un agotito Y déjame abajo En los comentarios Alguna futura receta Que quieras ver En este tu canal No olvides también Suscribirte Activa la campanita Para que no te pierdas De ningún video Cada que subamos En el canal Mi nombre es Dani El nombre del canal es Dani el cantero 9 3 4 Nos vemos En un próximo hechizo Travesura realizada Bye ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.